gotas de fe y esperanza las puertas se abrirán del libro del éxodo capítulo 33 verso 15 Moisés respondió si tú no vas a acompañarnos no nos hagas salir de aquí palabra de Dios hermanos el pueblo de Israel era numeroso podían hacerle frente a cualquier pueblo enemigo pero Moisés entendió que no era lo que podían conseguir con sus manos e inclusive con su inteligencia no ellos por sí solos no pudieron salir de Egipto fue la mano de Dios la que los sacó de esa esclavitud del faraón Moisés sabía que él necesitaba la bendición de Dios nadie iba a hacerles frente si sabían que el Dios que abrió el mar iba con ellos debemos hermanos convencernos como Moisés las puertas se abrirán los muros caerán si el señor va frente a nosotros solos podemos ganar batallas pero con Dios podemos vencer lo que nunca pensábamos que podríamos el gigante caerá recuerda si confías en Dios cree que las puertas se abrirán los muros caerán y no habrá enemigo que pueda hacerte frente confía en Dios y entra a su presencia él te dará la fuerza y te dará la victoria porque es un Dios de victoria oremos señor gracias porque mi mente mi humanidad piensa que todo es un problema ve las situaciones y ve muros pero yo quiero señor confiar en ti y decirle a esos muros decirles a los problemas a las crisis a las dificultades mi Dios es más grande que tú mi Dios es más grande que un virus mi Dios es más grande que el desempleo mi Dios es más grande que el hambre mi Dios es más grande que la enfermedad mi Dios es más grande que cualquier contratiempo que yo pueda enfrentar dame la fe señor de confiar en ti dame tu mano sanadora y tu mano poderosa para derrumbar en tu nombre todos esos muros todas esas cosas que parecen imposibles que yo mismo no puedo pero con tu gracia y con tu poder lo puedo vencer lo puedo vencer Jesucristo el señor de la misericordia y la bondad amén y hermanos que la bendición de Dios que sobrepasa todo nuestro entendimiento Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti para que te llene de fe y tú veas en los problemas oportunidades para acercarte a Dios encomendarte a Él rendirte a Él con humildad con adoración con fe y confianza descienda su bendición sobre tus seres queridos y amistades sobre tu situación presente sobre tu salud y tus finanzas sobre tu matrimonio sobre tu comunidad tu país el mundo entero y sobre mí hoy y todos los días de nuestras vidas amén hermanos te invito a que visites nuestra página misioneros divinamisericordia.com ahí podrás ver este mensaje y todo aquello que produzco a diario para la gloria de Dios y para nuestro crecimiento espiritual nuestro crecimiento en la fe también sintoniza la radio sintoniza la radio aunque sean 5 o 10 minutos para que recibas esa presencia y esa bendición de Dios por el momento le pido al Señor que esta jornada y toda tu vida sea un día lleno de su gracia de su paz y que puedas ver el poder de Dios hecho realidad en tu situación que así sea amén 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 amén